Yo usualmente me paro en la madrugada y hago más o menos de 4 a 5 horas de bicicleta, dependiendo de lo que me toque. Me dedico al triatlón. Manejando en la bicicleta, cuando iba pasando la cinta costera, yo vi esta maravillosa vista y dije ¿por qué no hacemos algo en casco viejo? Que tiene tanta historia que contar, que muchos de nosotros como panameños desconocemos. Para mi casco viejo es un lugar que está apartado, que tiene culturas escondidas dentro de la ciudad y yo creo que es un programa que podemos dedicarle precisamente y enfatizarnos en casco viejo, de lo que era antes, la gente como ha crecido y como ha evolucionado dentro de casco viejo y todas las increíbles historias que han pasado dentro de ese pueblo, Casco Antiguo. Casco Antiguo se fundó en 1673, después que el sitio original de la ciudad de Panamá fue destruida en un ataque del pirata Henry Morgan. Resulta ser que el nuevo sitio en este casco antiguo tuvo murallas fuertes y el Cerro Ancón para protegerlo de cualquier otro ataque. Las iglesias, las casas, las plazas y muchísimo más mezclan la arquitectura que hoy conocemos como española, francesa y por supuesto que panameña. Las casas oficiales del presidente y el alcalde están en casco antiguo, además del museo del canal que todo el mundo debe ir a visitar. Nos levantamos muy temprano y teníamos una cita con una fundación llamada Esperanza. ¿Hasta ahí? Hubo un momento en el cual fuimos parte de una ex pandilla o de un grupo. O sea, tú eras pandillero. Exactamente, exactamente. Así que lo que hacemos, lo hacemos de manera de testimonio. O lo que decimos, lo decimos de manera de testimonio. Son ex pandilleros que están arrepentidos, que ellos mismos durante el tour, quién mejor que ellos, que conocen ese lugar, que se criaron ahí. Te echan el cuento de cómo casco viejo ha cambiado e incluso te van echando el cuento, te van relatando la historia de lo que ellos hacían en su momento. Exactamente, en mi origen, fue desde aquí, también vivía en él. El gobierno decidió, más que restaurar el inmueble, demolerlo, porque generaba demasiada violencia. A cualquier hora del día había balaceras en esta zona. Pero también te cuentan la historia de casco viejo, te cuentan lo que pasó, cómo pasó. Te van caminando por todo casco viejo, que son las partes más importantes, lo que necesitas conocer, lo que no necesitas conocer. Yo quiero que me haga un show de eso, como si estuviera en una caravana. ¿Tú no bailas? No. ¿Por qué? Porque no te metiste. ¿Por qué no te metiste? ¿No te gusta? Yo tampoco bailaba cuando era chiquita, pero es porque no sabía. Al final de este tour, ellos muy contentos, te preparan un plato hecho por ellos mismos, que es este pescado al estilo de ellos. Clásico plato, casi que panameño. Y con un típico mojito, solo hechos por ellos. Me tomé el mojito, me comí mi pescado, me comí mis patacones. Quién se va a sentar aquí a acompañarme, no me dejes sola. En ese tour, te meten en una escalera dentro del American Trade Hotel, donde hay una pared que representa los grafitis, los mensajes, una cantidad de cosas que había cuando eso era un edificio abandonado. Nos tomamos el respectivo café y nos fuimos alrededor del hotel. Precisamente ahí nos dan un tour muy hermoso. Te enseñan la parte del restaurante donde cocina espectacular. La gente muy bien atendida, muy amable. Pero lo más lindo del hotel, no es que está bien hecho, no es que, bueno, le metieron bastante cariño. Es el hecho de la gente que está adentro de su hotel trabajando, han crecido porque les han dado la oportunidad. Y eso es lo que ha hecho que Casco Viejo hoy en día lo vean de otra manera, más turística, más profesional, más linda. Yo tengo un restaurante en Casco Viejo que se llama Sasa. Y para este programa, digamos que yo asumí el papel totalmente turista. Y te debo ser muy sincera, hay cosas que desconocía que existían dentro de Casco Viejo siendo propietaria de un restaurante. A veces mi gente, las Casco Viejo me tratan bien. Están chéveres conmigo, me cuidan. A veces me piden plata, pero bueno, pues qué voy a hacer. Obviamente yo tengo que decir que para mí el mejor es Sasa. Tú puedes ir a cenar maravillosamente, pero también te puedes quedar a tomarte un trago. Y lo mejor de todo, que no solo te quedas para tomarte un trago, sino que puedes rumbear, puedes pasarla bien y te quedas todo en un solo sitio. Fuimos a este lugar, que es un hotel llamado Tántalo, que arriba tiene un rooftop, que increíblemente nunca te imaginarías que los martes hay tanto movimiento. Donde estaba lleno de gente, la gente no solo comía dentro del restaurante, dentro del hotel, sino que el mismo rooftop. Había gente que un martes estaba disfrutando el estilo de vida de Casco Viejo con esta vista tan linda, que vale la pena no solo estar en la noche, yo creo que vale la pena estar ahí y ver el amanecer. Saltamos a este lugar, que es conocido, muy reconocido, llamado Teatro Amador. Tenía un concierto en vivo de un grupo llamado Frentech Ballerinas. Conocí a esta mujer increíble llamada Agatha, que es una de las organizadoras de este Artes Martes dentro del Teatro Amador. Ella es una artistaza con una manera muy peculiar y diferente a la hora de vestir, pero se nota que es arte, se nota que es una artista y se nota su mano. Y está esta chica llamada Claire, que fue la que más me impresionó, que tiene un talento increíble. En 30 segundos, 40 segundos, yo creo que no más de un minuto, ella te interpreta visualmente lo que está viendo. Ella lo hacía automáticamente y tú lo podías ver en vivo y ser parte de esa obra que ella hacía en esos segundos. Bueno, casco viejo, la gente no sabe mucho, pero en casco viejo puedes encontrar un buen shopping, pero un buen shopping culturalmente, con cosas que son panameñas. Tengo un problema, es que a mí no me gusta ir de shopping exactamente por eso. Este no es para mí, no es para mí. Estoy viendo que no, voy a tener que renunciar a este problema. Estoy pobre, por la culpa de esto estoy pobre. Estoy sudando. Pues terminamos en Reprosa. Ellos te hacen piezas precolombinas, ellos las hacen a mano. Tienen una historia detrás de cómo lo hacen, que precisamente en otro programa vamos a ir a la joyería detrás para que ustedes vean cómo lo hacen. Otro lugar muy impresionante dentro de casco viejo es Manolo Caracol, donde nos recibe el chef Andrés. No tienes que ir y pedir un menú, sino que comes lo que en ese momento te ofrece el restaurante. Todo nuestro arroz es cosechado a mano. Claro, la producción detrás te refiere. Exactamente. Es mucho más barato comprar una libra de arroz de China que producir troco de arroz. O sea, sale cinco, seis, cien veces. O sea, que viene con más cariño todavía la comida. Claro. Bueno, el sogan de restaurante siempre fue Cocina con Amor. Tienen este lugar en el interior llamado La Huerta, que es de ellos mismos, que es donde cultivan ellos los productos que al final usan a la hora de cocinar. Productos que, ojo, están desaparecidos y que son panameños y que muchos se nos olvida que existen. Digamos, tú eres panameña, ¿no? Sí. ¿Conoces el hobo? No. ¿La uvita de palma? Eso sí. ¿Hace cuánto no comes uvita? Wow, hace rato, ¿no? Creo que la última vez que lo probé, se fue bien pequeña y que me lo hizo mi mamá. Claro. Entonces estos son de los productos que lamentablemente no tienen valor comercial. Te lleva y te traslada un poquito más allá de lo que es la historia gastronómica panameña realmente. Te tengo que agradecer todo, está espectacular. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito por la charla que me diste por cada uno de los platos. Gracias. Eso tiene su mérito. Deberías cobrar más caro. ¡Ah! Mentira. Dale, muchas gracias. Gracias. Lo mejor de los éxitos. Gracias. Otro de los lugares magníficos que a todo el mundo le encanta en Casco Viejo es Casa Jaguar. Ahí se pasa chévere a cualquier hora del día. ¿Y por qué lo digo? Porque el gerente llamado Ismael es lo más chévere que hay. Él se encarga de que tú pases la mejor noche de tu vida. Yo me porté como una niña muy buena y yo simplemente un trago, dos tragos y me fui a dormir. Si no, yo creo que yo me quedaba hasta las seis de la mañana porque para eso es Casco Viejo. Gracias mi amor. Perfecto. Chócala. Te quiero mucho. También. No te viven, por favor. Yo siempre. Muchos países pueden tener o pueden pedir para envidiar. Tienes un buen rooftop como el de Tanta, lo que se pasa increíble y puedes ver el amanecer. Tienes el Teatro Amador, que se hacen conciertos. Una de las fiestas más famosas ahora se están haciendo ahí. Al final tienes una cantidad de bares donde vas a entrar y vas conociendo gente. Vas conociendo a los extranjeros con los panameños y cómo se van mezclando cosas. Te sorprendes y la pasas bien, te quedas y simplemente cuando ya te aburriste de ahí, pues salir de la puerta y al frente tienes otro barcito para pasarla bien. Más allá de Casco Viejo existe este lugar llamado La Santa Familia. Dentro de este edificio está Casco Spanish. Es una escuelita, sea por una semana, sea por dos, tres o un mes. El tiempo que tú te quedes en Panamá, ellos te ayudan a aprender a hablar español. Normalmente cuatro horas al día y en la tarde le mandamos abajo a trabajar con los ONGs, a practicar con los niños, a ayudarle con las tareas, jugar deportes. Bueno y precisamente en camino o más bien saliendo de Casco Spanish conocimos a Jimmy. Él tiene Casco Charter. Yo estoy segura que muy poca gente conoce que uno puede dar pequeños tours saliendo en bote desde Casco Viejo. Me enamora saber que Casco Viejo es parte de este crecimiento. Me enamora saber que Casco Viejo es parte de la cultura. Y me encanta, me enamora y me re enamora saber que Casco Viejo une a tanta gente extranjera a unirse con gente panameña y que cambia totalmente el ambiente. Y que esto solo yo creo que lo puedes conseguir dentro de la ciudad de Panamá en Casco Viejo. Para más información visita las redes sociales de Visit Panamá. www.pagamá. Baboo.com El